El festival logró, entre otras cosas, traer una banda como nosotros, que tenía 25 años sin tocar, y ha sido una banda emblemática para el Tachio. Venía la invitación de un querido amigo, como es Marco Rivera, y no pudimos decirle que no. Repito, entonces la emoción fue doble, primero por el tipo de festival, la envergadura del festival que se ve venir, y segundo porque yo había recibido antes bastantes invitaciones, pero no había querido aceptarlas porque estaba en un estado de retiro. Y además quizás los shows no tenían la envergadura que tiene este show. Tenemos años que no tocábamos en vivo, pero ha habido siempre una química, somos muy amigos, muy hermanos y compañeros de trabajo y de tarimas, y las canciones nuevas que Rafa tiene son maravillosas, y decidimos hacer una mezcla entre canciones nuevas y canciones que son clásicas. Soy profesor de música de hace muchos años, este señor pues forjó prácticamente un estudio de grabación y una escuela de cómo hacer bandas y todo, y hay muchísimas, muchísimas personas que están montando, haciendo sus propuestas tanto en composición como en cover, en instrumentación personal o particular o individual. Hemos visto gente nueva sacando música de la década de los 60 y 70, a mí me impresiona ver a esos muchachitos que en vez de estar detrás del reggaetón, están detrás del rock, pero del rock clásico. Y aquí mismo, Sargento Pimenta, hemos notado eso, como muchachos se han presentado con música que ellos no habían nacido cuando eso sonaba. Entonces, por supuesto que sí, seguirán levantándose generaciones que van a seguir apoyando el rock. Yo fui invitado a tocar a título personal como Rafael Giordanelli, porque la banda no existe desde hace más de 25 años. Cuando empecé a buscar músicos para que me acompañaran, busqué a Marcos Delgado, que hace teclados y saxo, busqué a Luis Solano en la batería, y cuando les comuniqué a mis amigos de tiempo cero que me estaban buscando para tocar, se unieron, cosa que yo no me esperaba. Entonces, siempre he contado con la colaboración de Avelardo Morales, y también va a estar con nosotros el bajista Alberto Pietro de Tiempo Cero. Entonces, somos tres tiempos cero originales y dos músicos amigos que nos están acompañando. Este festival se lo merece todo el táchimo. La razón, primero que estaba un poco adormecida por la onda del COVID, el encierro. Segundo, por la parte emocional, ha disminuido las emociones de las personas. El que exista este festival va a levantar el ánimo a todas las personas que estaban muy mal emocionalmente. Estamos seguros de que va a ser muy grato este festival. Esto rara vez sucede. Un festival de esta magnitud rara vez sucede y rara vez ha sucedido. Son tres días de rock, de ska, de reggae, de electrónica, de DJ, etc. Esto es impelable. Si vives en San Cristóbal y si no vives en San Cristóbal, acércate, porque esto es un espectáculo que va a trascender. Y te digo una cosa, estoy seguro que se va a institucionalizar. Es decir, fecha tras fecha se repetirá y crecerá. Porque esto a toda pinta luce así.